eugenia cauduro sorprendió a sus seguidores al mostrarse sin cabello en sus redes sociales la actriz de 55 años compartió una fotografía que dejó a varios sin palabras hace unos días la actriz publicó en su cuenta de instagram imágenes sin cabello y explicó que todo se trataba de una caracterización para su personaje en la telenovela vivir de amor aunque la telenovela ya llegó a su fin en méxico se está transmitiendo en univision así que decidió dar a conocer el proceso de caracterización para su personaje cristina una mujer que enfrenta el cáncer con mucha valentía en su publicación la actriz detalló las casi cuatro horas que le llevó el trabajo de caracterización agradeciendo al equipo detrás de cámaras por su dedicación y talento para lograrlo y hacer parecer que estaba sin cabello mi gente bonita aquí les comparto un poco del proceso de casi cuatro horas para la caracterización de mi personaje cristina hay mucha gente que trabaja detrás de cámaras personas súper talentosas y creativas que desde su quehacer hacen posible la magia y realización de cada proyecto que vemos en la tv escribió en un vídeo se muestra desde el momento en que se le coloca una malla protectora para lograr mantener su cabello hasta el maquillaje final que simula su rapado expreso en esta ocasión todo mi reconocimiento al departamento de caracterización que trabaja en televisa son unos verdaderos artistas indicó la actriz dos Gracias por ver el video.